Con 36 años, Sergio Ramos está llegando al final de su carrera, y como corolario quería jugar el Mundial de Qatar 2022, aunque no va a poder ser porque por más que mantuvo las esperanzas hasta último momento, Luis Enrique lo dejó afuera. Este viernes, el seleccionador español entregó la lista de 26 convocados que disputarán la Copa del Mundo, y no incluyó al Kaiser, toda una institución de la roja y su generación dorada, por lo que probablemente este haya sido el epílogo de su trayectoria con el combinado nacional. Para dimensionar, la leyenda del Real Madrid, ahora en PSG, es el jugador que más partidos disputó con la camiseta de su país, con 180 juegos, mientras que anotó 23 goles y fue múltiple campeón, ya que ganó la Eurocopa 2008 y 2012 y el Mundial de Sudáfrica 2010. Su último partido fue el 31 de marzo de 2021 en un amistoso contra Kosovo, y si bien ya se había perdido la última Eurocopa, todavía había chances de que viajara a Qatar, pero no para Luis Enrique. Como seleccionador, puedo escoger los jugadores que mejor interpreten la idea futbolística que tenemos. Mi tarea es coordinar a todos para tener la misma idea en ataque y defensa, potenciar sus virtudes para que puedan rendir en espacio muy corto, argumentó el entrenador. ¡Gracias!